Estas viendo las super estrellas de la lucha libre en ruta del super evento La hora de la verdad, mas detalles en cualquier momento En horas de oficina al 787-721-6808 Y Global Fitness en la organización Costa de Oro en los altos del tribunal en Dorado Las super estrellas de WWC se estarán presentando el sábado 15 de junio de 2013 A las 8 de la noche en el Kissimmee Civic Center Los boletos ya están a la venta en el Civic Center Más información, comunícate ahora al 407-935-1412 Repito, 407-935-1412 Y más detalles en cualquier momento WWC regresa en grande esta noche a las 8 y 30 A la cancha Pepín Sestero en Bayamón Donde el diabólico defiende el campeonato junior completo ante AJ AJ, nuevamente pides una oportunidad por el campeonato mundial junior completo Tú no te cansas de recibir pela tras pela Pues yo no me canso de darte pela tras pela Pues esta noche en la Pepín Sestero de Bayamón Tienes una oportunidad Y sabes qué, el campeonato mundial junior completo Tienes dueño y se llama el príncipe de las tinieblas Diabólico Sí, diabólico, nos vemos las caras por tercera ocasión Las últimas dos ocasiones me han ganado por trampa Así que como dicen por ahí que la tercera es la vencida Esta noche nos vamos a ver las caras y yo subo como retador Y vamos como el nuevo campeón mundial junior completo Esta noche en Bayamón Chicano defiende el campeonato de Puerto Rico ante el primer contendor en León Apolo Esta noche en la Pepín Sestero de Bayamón lucha por el campeonato de Puerto Rico El flamante campeón, el Chicano y el conteniente número uno, el León Apolo Lucha por el campeonato más prestigioso de la isla del encanto Y esta noche Chicano, yo sé que estás celebrando, yo sé que estás gozando Pero hoy se te acaba la celebración porque el León quiere algo Y es ese campeonato, y esta noche ni las tormentas ni nada van a tener el León Porque ya el León está en Puerto Rico Y esta noche una cosa en mente el campeonato de Puerto Rico Así que brilla bien la faja porque esta noche viene a mi cintura Como que soy el Rey de Reyes, el León Apolo Esta noche en la Pepín Sestero de Bayamón Llegó el momento, el León Apolo versus el Chico Ilegal Te pasas llorando que quieres el título O sea, el campeonato de Puerto Rico Pues te tengo noticia Apolo El campeón soy yo Así que ve a dar lo mejor de ti esta noche en Bayamón Porque yo voy a dar lo mejor de mí ¿Quién no conoce al León Apolo? Pero Apolo, tú conoces al Chico Ilegal y lo conoces bien Así que nos vemos esta noche en la Pepín Sestero de Bayamón La opresión es buena por parte de Carlos Colón Víctor Llobica, señores, una vez más Viendo lo que está ocurriendo Pero, pero, ¿qué es esto? Pero, ¿qué está pasando, Willy? ¿Qué hace Carly aquí? ¿Qué tiene que...? Pero si es su padre Rey González, Rey González, Mister Reiting, señores Al ataque, Mister Reiting, Rey González Señores, Carlos Colón pendiente Pero está Sabio Vega Cuidado, tremida la patada Super sidekick, señores Por parte de Sabio Vega El Invader ¿Qué es esto? El Invader con el puño vendado Señores, a salvar la situación Cuidado, ahí va Falló la patada Sabio Vega Pero, ¿qué es esto? Pero, ¿qué es esto? Willy Pero, Dios mío, querido, no puedo El puño, el corazón a Carlos Colón Ahora está, oígame Está obligando al árbitro Pero, no puedo creer esto ¿Qué ocurre? ¿Qué le... ¿Qué pasó, Willy? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a José Huerta González? Esto es algo que en mis ojos nunca empezaron a ver Esto dijo de su madre Yo sabía que no sirve Yo te lo digo, Carlitos Siempre te lo digo Y Vener no sirve Luego de todo lo ocurrido en Cantaño Es compulsorio que esta noche a las 8 y 30 Teresita en la P15-0 de Bayamón Porque el ambiente está cargado Y lleno de posibilidades Además, ¿qué tendrá que decir el Invader número 1? ¿Qué explicación dará el jibarito de San Lorenzo? Eso lo sabremos esta noche Cuando el Invader hable En la P15-0 en Bayamón